La carta de mi padre Ya soy un pobre viejo Y al verme ya tan viejo Nadie voltea atrás Mis hijos se alejaron Y ya no regresaron Tal vez ya se olvidaron Que existe su papá Así será mi suerte Solo espero ya la muerte Quien me viene a visitar Presiento que los días Son pocos los que faltan Si acerca mi final Adiós hijo querido A todos he querido Pero a ti un poquito más Por eso a ti te escribo Y con dolor te digo Que el día que tú regreses Ya no me encontrarás Á filler te lo vamos a entender Mi amor Fierro te lo回a Por eso a ti te quiere Gracias.